Sin duda, detrás del apellido Reyes se esconde una larga tradición en el boxeo, específicamente 70 años de historia en la confección de guantes. Alberto Reyes se encuentra en la segunda convención del boxeo femenil que se realiza en el Gran Hotel de Tijuana. Él conversó con nuestro enviado especial Marcelino Castillo acerca de la tradición de su familia en la confección de los guantes y también sobre otros temas como la necesidad de mejorar salarios para las féminas que practican el boxeo. Bueno, pues desde el principio, antes de que lo aprobaran, estuvimos luchando ahí con ellas, con Laurita Serrano. Estuvimos luchando, apoyándola para que autorizaran el boxeo femenil en la capital de México. Afortunadamente se autorizó y hemos estado también trabajando con los protectores, tanto pélvico como de pecho, para darles un poquito más de seguridad. Son unas grandes guerreras las muchachas, nos están demostrando que no, pero el hecho de que se dice que son el sexo débil, no, creo que al contrario. Han dado mejor espectáculo muchas veces que peleas de los hombres. Sí, sí, pues te comento, está creciendo, está creciendo cada vez más y con muy buenas perspectivas, muy buena técnica, grandes guerreras están trabajando. Excelente, excelente el apoyo que tienen. Yo creo que lo que hace falta es empujarlas un poquito más para que se igualen o se mejoren los salarios con las muchachas. Bueno, pues definitivamente una gran satisfacción. Mi padre me comentaba que sus primeros, los guantes, bueno, él empezó a fabricar por ahí de 1938, 39, pero la primera pelea de campeonato mundial que hubo en México de Juan Zurita con Mike Williams utilizaron guantes de mi padre, me lo comentaba mi papá. Y ahora más o menos un año que recordando esa pelea vi que estábamos por cumplir 70 años y me eché un clavado ahí al baúl, encontré la fotografía de los guantes, busqué más material y logramos llevar a cabo un evento muy bonito, muy importante que ha permitido que el mundo del boxeo, comprobarles esos 70 años de historia que todos los campeones mundiales mexicanos han usado nuestros guantes y muchos otros de todo el mundo también, orgullosamente mexicanos.